hola bienvenidos de nuevo a mi canal valentrino y carlitos, valentrino y carlitos, valentrino y carlitos aquí lo tienen, a su salud, vamos a probalo wow, excelente, excelente wow, me siento en miami hola mi gente, bienvenidos de nuevo a mi canal valentrino y carlitos estamos aquí celebrando valentrino y carlitos, excelente para todos hoy venimos a crear un excelente trago que va a ser un clásico, tenemos un sidecar ahora como siempre saben yo siempre le hago un twist a mis tragos para que sean originales de valentrino y carlitos no te olvides de inscribirte en mi canal valentrino y carlitos en instagram y en youtube ok mi gente, sin más preámbulos vamos a empezar con este excelente trago un trago que lo creamos de una manera diferente, es un sidecar que viene con los ingredientes más importantes que es el gran manié y el coñac ok, y siempre mi gente me gustan las cosas naturales entonces aquí está el limón el limón, siempre hago un limón natural para poder que quede bien bien excelente y que tenga un buen balance mi gente ahora, el gran manié ¿por qué? porque es un trago francés de los 1880 creado en Francia donde es la capital del amor mi gente es un trago hecho en esencia de naranja, muy muy rico mi gente entonces vamos a empezar sin más preámbulos, lo más importante es tener todo a mano tenemos nuestro shaker, tenemos nuestro medidor, tenemos nuestro streamer, nuestro hielo, todo está aquí entonces vamos a empezar, quiero que sorprendas a tu esposa, a tu novia, a tu familia mi gente ahora en esta hermosa y preciosa fin de semana que es de valentine weekend señores entonces tenemos aquí un coñac, muy rico, vamos a ponerle dos onzas como siempre mi gente, a mi me gusta poner todo en mi medidor muy rico, muy rico, excelente, excelente mi gente acá tenemos nuestro coñac, ok, el coñac es bastante fuerte entonces tenemos que tener un buen balance para todo, entonces no puedo echarle muy mucho mucho de nuestro trago francés que es nuestro principal ingrediente hoy, que va a ser nuestro gran manié, es delicioso, un trago excelente que también es un brandy con coñac, con esencia de naranja, o sea que es un poco dulce entonces vamos a echarle una sola onza a mi gente, riquísimo, riquísimo mi gente me encanta el gran manié, hay diferentes clases, un trago de 150 años que es mi favorito es delicioso, entonces ahora vamos a ponerle media onza de jugo de limón como siempre mi gente, me gustan las cosas bien naturales, entonces vamos a ponerle jugo de limón natural dentro de nuestro shaker, por último vamos a hacer lo principal que es poner el hielo siempre el hielo es muy importante cuando vamos a hacer un trago que es en un martini glass bien frío, ok entonces le ponemos el hielo a nuestro shaker primero que todo para crear un buen balance en nuestro trago, ok lo último que voy a hacer es hacer un twist diferente, el pires es muy rico, es algo que es francés es un licor, es un alicorado, le pongo tres gotas únicamente y después vamos a ponerle nuestro, tapa nuestro shaker, vamos a hacer un shake bastante fuerte porque quiero que quede bien frío, lo principal no hay gente que quiero que todo se mezcle de una manera importante para crear un buen tono y un buen trago, ahí vamos como ven, cada vez que vemos que nuestro shaker está bien opaco, quiere decir que está el trago enfriándose un poco más, un poco más, ahí está entonces mi gente, ahora lo que hacemos, le quitamos la parte de arriba vamos a poner nuestro streamer, para qué, para que nuestro hielo no nos quede dentro de nuestra copa ahí está, nuestro martínez glass y mira que lindo sé que tenemos diferentes maneras de hacerlo, yo lo que hice fue que cogí una naranja y le quité lo que es la cáscara la vamos a envolver así, de esta manera ok, y entonces la vamos a poner dentro de nuestro trago de una manera en la cual nos quede elegante en mi toque final mi gente, siempre me encanta una naranja completa, un pedazo de nuestra naranja, solamente la cáscara, la volteo y la voy a introducir en la mitad de nuestro trago ok mi gente, entonces aquí tenemos un muy excelente trago, muy elegante para qué, para este Valentine's, para que tú puedas hacer algo diferente para que tú sorprendas a tu esposa, a tu novia, con tu gente en Colombia, donde quiera que estés en México, aquí en Estados Unidos, y puedas darles a ellos lo mejor entonces vamos a probar nuestro trago aquí tenemos un Valentine's Sidecar, excelente mi gente quedó excelente, con amor gracias mi gente, por escribirte a mi canal Valendigo y Carlitos, Instagram y en Youtube, estamos igual queremos que compartan todos estos videos para que nosotros podamos crecer, mi gente ayúdenme a crecer, porque todo este canal no es solo mío, sino es tuyo también gracias